Estimados colegas, queridos alumnos, hoy en el siglo de marzo, nos vamos a recordar toda nuestra vida, y especialmente los alumnos, que vienen de otras, que vienen a los primeros grados y a los grados superiores. Tenemos más de 60 alumnos nuevos en los grados superiores, y en el primer grado, casi por ahí esa misma cantidad. Y nosotros, como vitriones de esta institución república de Chile, le damos la bienvenida. Lo recibimos con los brazos abiertos, porque eso significa que vienen a cumplir esa tarea, los tres lemas. ¿Cuáles son esos tres lemas? Dinero, ¿cuáles? Estudiar. Primero, estudiar. Segundo, estudiar. Tercero, estudiar. Entonces, esa es la razón se termina de la institución. Nosotros no vamos a vivir participaciones mediáticas, sino que nosotros vamos a optar por un desarrollo sostenible, progresivo, que nos sirva para la vida. Y lo que nos va a servir para la vida son los conocimientos, las capacidades, las competencias que tenemos acá en el estamento. Por eso, nos auguramos muchos éxitos. Pero, ¿quien es un éxito? No depende del director o solamente de la plana directiva y docente que está acá, y de los oficiales y de los responsables de quien depende. Depende mucho del apoyo de los participantes. Depende mucho del ayuntos y del esfuerzo de los formas de ustedes. Si no lo hicieron, si no lo hicieron, si no lo hicieron, si no lo hicieron. Y lo vamos a hacer, porque tenemos el apoyo de ustedes, tenemos el apoyo de sus padres de familia. ¿Y saben qué tenemos? Tenemos la inteligencia y la capacidad suficiente para salir adelante. No dependemos del éxito de otros, sino dependemos de nuestro propio éxito. Y cuando dependemos de nuestro propio éxito, es porque dependemos de nuestra propia felicidad. Nuestra felicidad no está dependiendo de nadie más, que solamente de nosotros. Y por eso nos sentimos orgullosos de estar en República de Chile. ¿Y saben también por qué? Porque somos el único colegio que tiene cuatro proyectos en marcha. Que cuatro proyectos ya están asignados a los profesores responsables y tenemos la seguridad que lo van a sacar adelante. ¿Quién la tiene? República de Chile. Es que tenemos esta gran población estudiantil. Por eso es que sus padres están confiando en nosotros. Y porque el comportamiento y la disciplina es el pilar del desarrollo. ¿Y por qué es el pilar del desarrollo? Porque la puntualidad nos exigen las grandes empresas. Porque la puntualidad dignifica al hombre. Porque si no somos puntuales, no somos nada. Porque si no somos puntuales, buscamos una excusa tonta. Que la moto se malogró, que la llanta se reventó, que la llave se perdió, etcétera y etcétera. Cuando queremos justificar lo injustificable. Y eso no es un alumno de República de Chile. ¿Y saben por qué? Porque quiero felicitarlos por el uniforme, miren, ve. Todos han venido prácticamente uniformados. Unos con el polo, con el color de República de Chile. Otros con la camisa, otros con el pullover, otros con la falda y otros con el pantalón. Salvo, a excepción de algunos, que quieren hacernos quedar mal. Pero estoy seguro que no conscientemente, sino por equivocación el día de hoy. Y para mañana, pasado y los meses sucesivos y los días sucesivos, van a venir uniformados. Y excepcionalmente, por estos días de calor, deben venir con polo blanco, con short o con pantalón azul noche. Llano de colorines. Y si es posible, también traen su gorrita azul noche. ¿Sí? Y de otro lado, el corte de cabello. Eso no lo vamos a permitir. Debe ser corte escolar. Y por todo ello, también las damas deben venir como damas. Oigan, uñas recortadas. El moño. Sí, están pintadas. Por todo eso nos sentimos orgullosos. Y por todo eso les damos la bienvenida. Y que este año 2016, sea de éxito en todas las participaciones. Porque le vamos a poner ganas, le vamos a poner coraje, le vamos a poner un donón. Y le vamos a poner sobre todo corazón en la cara del ángel de nuestra institución. Y que nos sentamos orgullosos de pertenecer a República de Chile. Por todo ello, por República de Chile. ¡Irra! 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 Ya, muchachos, ya escucharon al director todas las recomendaciones que simplemente sé que lo han escuchado y lo van a hacer durante el año 2016. Bastantes éxitos y a estudiar, muchachos. Por favor, el día de mañana ya corta cabello todos los moños con las mujeres. Ya les dijo cómo le venía el director. Y temprano de 12 y 20 a 12 y 40. 12 y 45 ya cortamos a hacer el sobro. Enseñando a usted que tiene su paderno de control. Todos los días, no se ríen. Aparte hay varios alumnos que no tienen su paderno de control porque la mamá, el papá o su apoderado, no ha venido a ratificar su matrícula mañana de 1 a 6. Lo esperamos acá los tres auxiliares para seguir ratificando su matrícula. ¡Ah, muchachos, con todos se colina a cubrir! ¡Con todos, firmes! ¡Fuertes aplausos también para los profesores que han venido bien en su paderno! ¡Han llegado a este pleno! ¡Y están con todas las ganas de trabajar! ¡Hay muchos profesores nuevos que quieren esta... ¡Que les aplausos para que vean que somos muy buenos alumnos! ¡Vean ahí todos encorbatados! ¡La mujer es bien vestida y todo! ¡Ya ves! Si los profesores dan el ejemplo, yo creo que los alumnos van a ir con esa motivación en la noche y hablar con sus padres que mañana toca venir con los colores del colegio. ¡Ya, muchachos! ¿Han entendido? ¡Sí! ¿Han entendido? ¡Sí! ¿Han entendido? ¡Sí! Muy bien, así griten fuerte, claro y preciso porque somos de los públicos aquí. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.